¿Listo, mano? ¿Grabando? ¡Dile, dile! ¡Dile a uno las claves y tenga! ¡Le roban a uno la platica! ¡Por amor de Dios! ¡Cambie sus claves constantemente! ¡Y guárdela secretamente, mano! ¡No de papaya! ¡Pere, mano! ¡No se vaya! ¡Si conoce a alguien que hacía lo mismo como yo! ¡Etiquételo aquí en un comentario para que aprenda! ¡Chao, mano! ¡Listo, ya no más! ¡Listo, ya no!